En México ya se acabó la pobreza, ha sido erradicada. Las niñas y los niños son completamente felices en las calles, aún así vendiendo dulces y también limpiando vidrios. En México ya no se discrimina a los grupos étnicos, ni por su condición, ni región, ni por el color de piel, no. Es más, se les ve ocupando ahora cargos ejecutivos importantes. En México ya no existe corrupción. Se acabaron los alcaldes, alcaldesas corruptos, gobernadores corruptos y también se acabó aquello de que lo que diría el jefe, eso es lo que se tiene que implementar. En México se acabaron las prácticas corruptas en la frontera, en las aduanas, la importación de armas ilegales. En México se dejó de discriminar incluso a los migrantes centroamericanos. México dejó de ser finalmente ese país, el tercer país para Estados Unidos, donde yo te detengo a los migrantes mientras tú decides qué hacer, todo por quedar bien contigo, todo por quedar bien con Donald Trump. En México se dejaron de asesinar personas. Esas 70.000 que asesinaron recientemente, en dos años, para ser más exactos, ya no existen. Ya no habrá homicidios en nuestro país, se acabó la corrupción, no habrá pobreza, regresarán las vacunas, habrá mucha felicidad. Feliz 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Lamentablemente en México esta situación no ha acabado ni acabará, si no se ve todavía involucrado a los políticos, a los que ocupan la presidencia, las gubernaturas, las alcaldías, preocupados por la verdadera agenda ciudadana. Disculpa, no quería darte malas noticias, pero esa es la realidad de nuestro país y alguien tiene de cierta manera que recordar. Soy Michal Rivera, a la Zona de Mérida. Lo más divertido de la radio está aquí, con el Chao de Arvide y la Flaca. Hola a todos, somos sus amigas Almirán y la Flaca del show de Arvide y la Flaca. Les queremos invitarte a que no te lo pierdas, de lunes a viernes venimos cargadas de buena música, muchísimo cotorreo, diversión, chismes, un poquito de todo, así que te esperamos a través de tu estación favorita. De lunes a viernes porque solamente nos faltas tú. Escucha este par de hermosas en un show emocionante y lleno de cotorreo. El show de Arvide y la Flaca, de lunes a viernes en tu estación favorita.